Una unidad de operaciones especiales de la Armada de México detectó varias casas de seguridad en la comunidad de Baladeces, Tamaulipas. La lenguaje organizada emplea para tener ahí personas en contra de su voluntad. Al llegar a los inmuebles en Baladeces, los marinos instalaron círculos de seguridad. El personal de migración es el encargado de entrevistar y dar asistencia a los migrantes nacionales y extranjeros. En esta casa fueron localizadas 14 personas originarias de Guatemala y El Salvador. En estas condiciones de hacinamiento son mantenidos los migrantes. El encargado de cuidarlos huyó antes de que llegara la marina. Muchos son secuestrados en tanto los familiares no paguen por pasarlos a Estados Unidos. ¿Usted trae su dinero para hacer ese pago? No. ¿Cómo le iba a pagar? Pues iba a llamar para mi casa para que depositara. En otro operativo, donde había varios migrantes mexicanos, fueron rescatados dos hermanos originarios de Costa Rica. Los delincuentes los privaron de la libertad y los trasladaron a esta casa de seguridad. Esto nos quitó un dinero en los trabajos y nos dejó aquí votados. ¿Está contra su voluntad? Sinceramente sí. Los hermanos fueron asistidos por el personal de migración y la marina. En otra casa de seguridad fue rescatado un joven de origen ecuatoriano. Hace poco hubo un terremoto y se vio todo lo que teníamos. ¿Cuántos días hizo para llegar aquí a Reynosa? Aquí casi dos meses. Me encontré con algunos señores que me dijeron que aquí es muy peligroso, no podía salir afuera. En otras casas de seguridad fueron rescatados varios grupos de migrantes mexicanos. ¿Cómo llegó a esta casa? ¿Cómo llegó a esta casa? Una vez acreditada su identidad, la mayoría de los migrantes mexicanos decide quedarse, a pesar del peligro de que el crimen organizado regrese por ellos. Los operativos de rescate de migrantes continuaron en hoteles de Miguel Alemán. ¿Tienes familia? ¿Igual que Guatemala? ¿Guantamana, Guatemala? ¿El Salvador? ¿Este hijo? ¿De Guatemala? ¿Este también? ¿Este también? En la habitación que ocupaban quienes mantenían retenidos a los migrantes, fueron localizados dos cuchillos y una lista con nombres y pagos. ¿Claro? ¿Se pilla a quién enviar dinero? Roberto Barrios, especial, caminando, caminando, caminando. Los operativos finalizaron con el rescate de 42 migrantes extranjeros. La Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Migración, les brindaron protección y asistencia durante su traslado.